Y aquí estoy, entre el recuerdo y el ritmo, entre el recuerdo y el ritmo, entre el silencio y tu humor. Y aquí estoy, quiero pasar los sentidos, quiero pasar los ritmos, quiero pasar el amor. Y aquí estoy, una sonrisa digital, que me dejó tu partida, como verano sin sol. Y aquí estoy, sin la mitad de mi vida, un gallecón sin salida, viento la vida a pasar. Y aquí estoy, tanto con la oportunidad, soñando con tu cintura, como que nunca se da. Y aquí estoy, enredado con la duda, dormiéndome con alma, despertando en sol. Y aquí estoy, con la sonrisa digital, que me dejó tu partida, como verano sin sol. Y aquí estoy, sin la mitad de mi vida, un gallecón sin salida, viento la vida a pasar. Y aquí estoy, sin la mitad de mi vida, un gallecón sin salida, viento la vida a pasar. Y aquí estoy, sin la mitad de mi vida, un gallecón sin salida, viento la vida a pasar. Y aquí estoy, sin la mitad de mi vida, un gallecón sin salida, viento la vida a pasar. Y aquí estoy, sin la mitad de mi vida, un gallecón sin salida, viento la vida a pasar. Y aquí estoy, sin la mitad de mi vida, un gallecón sin salida, viento la vida a pasar.